...con Batum, Lovernier para Yelaval, Yelaval que lanza de tres, el balón que no entra, ahí ese rebote, ofensivo que se lo llevó Levernier y hay falta personal, cuidado que hay lío Pietruz se tenía que haber ganado, si lo saben que lo han visto, se tiene que ganar la falta antideportiva ¿Por qué ha empujado a Yul de esta manera? No se ha habido ahí un lío, una falta No, pero Yul ha salido despedido, le ha empujado Pietruz Sí, le ha dado como una especie de manotaje Claro, sí, sí, por eso, y si los árbitros están delante, lo tendrán que señalar Y sigue detrás de él Bueno, esto le interesa a Francia, Pietruz no es ningún loco, es un jugador muy duro que sabe que cuando no ponen jugadores mejores, tiene que acudir a estas cosas A ver, finalmente lo que deciden los árbitros Vamos a verlo aquí Técnica Técnica a Pietruz, técnica a Pietruz Y técnica, está buscando el número de Yul A Sergio Yul Una para cada uno Bueno, pues nada Falta técnica para los dos Ahí están hablando los árbitros Esta es la acción Lo ven, se queda ahí con Pau Acude Pietruz a hablar Yul empuja un poquito y empuja Bueno, le da una colleja fuerte Creo que eso, Pietruz Es un reparto equitativo que han hecho Parece que no es valorable No No es lo mismo lo que ha hecho Yul que lo que ha hecho Pietruz No, Yul aparta un poquito Para nada Bueno, pero porque están allí Exacto No lo hace con ninguna mala intención Y el otro realmente le agrede Es una agresión Que le da en la cabeza Ahí está De La Mónica El árbitro italiano El árbitro principal de este partido Está Hablando con Vicenco Let Hablando con el seleccionador francés Bueno, y tenemos un España-Francia De la máxima rivalidad Empatados Tercer, cuarto Bronca La diferencia entre lo de Yul y esto es que Por parte de Pietruz hay una semi-agresión Ya no quiero decir que sea una agresión Y en lo que se refiere a Yul Lo que es intentar, bueno Medio separar Medio empujar Fijaos que el partido lleva un rato parado En el mejor momento de España Eso le rompe Le puede romper el ritmo a la selección española A ver, lanzamientos de tiros libres Es la segunda falta personal Era la segunda falta personal a todo esto De Marc A Marc le ha sumado una falta España está empezando Porque han pitado falta doble también A Marc Gasol Y le cae Antideportiva a Pietruz Claro Es lo que hablábamos Que tenía que ser antideportiva De ahí está Yul Ganasta de Yul 39 a 40 Uno arriba Bueno pues la broma le puede salir Por lo pronto recuperamos balón